la gente maneja la huevada la huevada la gente maneja la huevada la gente no respeta el mar a la gente no sabe manejar la gente es una huevada completa gente esta huevada la gente es una huevada de aquí florida la gente es una huevada completa mañana lo peor que no voy a ir o el mar vuelo más estaba siempre está bien a super marx no lo dejan pasar esa huevada muchas lámparas con la gente ya maneja como animales de la chucha pero no pasa ni uno el otro este es una huevada completa aquí en flor de maravilloso ahora no sabrán o sea dios mío dale coño y huevada tomamos en verte a mí la plena que es una vez te va a tomar aquí pasamos mucho accidente porque la gente maneja la maldita sea no saben no ponen señas ni nada en chucha donde van una huevada completa toma una pendeja completa y es Gracias por ver el video.